¿Qué quieres mi Dios? Mi Dios es mi Padre Y como un Padre quiere estar en permanente diálogo, presencia con nosotros ¿De acuerdo? ¿Eso está claro? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Seguro? Amén entonces con mi Dios Que la gloria sea para Él Y que Él obre en este día Y que Él manifieste su poder en este día Este avivamiento ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor Badao permanecerá 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 En la prueba de la lucha Que no podrá quitar Manda el fuego y santifícame Señor Que la prueba de la lucha No me lo podré quitar Manda el fuego y santifícame Señor Y no vivo yo, no más Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el vivir es Cristo No vivo yo, no más Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el vivir es Cristo Este avivamiento, ¿quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá Y en las pruebas y en las luchas no me lo podrán quitar Manda el fuego y santifícame Señor Y en las pruebas y en las luchas no me lo podrán quitar Manda el fuego y santifícame Señor Ni no vivo yo, más Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir No vivo yo, más Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es Cristo Perfecto, esta toma queda Hey muchachos, muy lindo Mucha unción, pero ¿saben qué? Ustedes no son costeños, no tienen amigos costeños para esto ¡Ay! ¡Ay hombre! ¡El mal! ¡El pavio! Este avivamiento Manda el fuego y santifícame Señor No vivo yo, más Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo No vivo yo, más Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir Para mí el vivir es Cristo ¡Vadí Jesucristo! ¡Señor! ¡Ay hombre! ¡Jesús! Este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá Permanecerá, permanecerá Y en las pruebas, ni en las luchas nadie lo podrá quitar Manda el fuego, santifica mi Señor Y en las pruebas, ni en las luchas nadie lo podrá quitar Manda el fuego, santifica mi Señor No vivo yo, más Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo No vivo yo, más Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir Para mí el vivir es Cristo ¿Qué haría yo sin ti, señor de mi vida? Para mí, el morir, el grito Que sea el espíritu santo el que llene, mi corazón Venga, che, venga, che, che Sin más corroncho que nunca Que la gloria sepa él, que la gloria sepa él Que la gloria sepa él, que la gloria sepa él Que la gloria sepa él, que la gloria sepa él En la gloria sea para 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 él